Yo soy optimismo, yo soy salud, yo soy una persona positiva, yo vivo algo, yo soy vida, yo soy fuerza, yo soy bienestar, yo soy Dios, yo soy un ser poderoso, yo soy sabiduría, yo soy felicidad, yo soy felicidad, yo tengo una mente santa y poderosa, yo soy energía, yo soy de abundancia, yo soy una soberanía, yo soy una persona variante, yo soy una persona excelente, yo atraigo todo lo bueno, yo soy belleza y amosura, yo soy amor, yo soy optimismo, yo soy salud, yo soy salud, yo soy una persona positiva, yo vibro algo, yo soy vida, yo soy fuerza, yo soy paz, yo soy bienestar, yo soy bienestar, yo soy luz, yo soy un ser poderoso, yo soy sabiduría, yo soy felicidad, yo soy felicidad, yo soy felicidad, yo soy felicidad, yo tengo una mente santa y poderosa, yo soy energía, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy prosperidad, yo soy un ser con el amor, yo soy un ser benestar, yo soy humana, yo soy una persona violenta, yo atraigo todo lo bueno, yo soy benestar y amosura, yo soy un ser benestar,归 key la creo entre estas personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.